de la Cruz. Gran fiesta patronal de San Juan de la Cruz, en el Ciroelo, Oaxaca. Liborio, y su sensación, Puchigal. Los mayordomos, y los hermanos mayores, y la hermandad de San Juan de la Cruz, y el agente municipal, te invitan a la fiesta patronal de San Juan de la Cruz, los días veintitrés y veinticuatro de noviembre, iniciando el veintitrés de noviembre, a partir de las seis de la tarde, con una misa, después de la misa, te invitamos a la procesión, después de la procesión, se les invita a un rosario, en la casa de los mayordomos, después del rosario, la víspera de San Juan de la Cruz, con un sensacional bailazo, donde se presentan, los príncipes de la candela, Mateo Liborio, y su sensación musical. Y con ustedes, Liborio, y su sensación musical, Liborio, y su sensación musical, Liborio, y su sensación musical, pero esto no es todo, día veinticuatro de noviembre, cinco de la mañana, mañanitas a San Juan de la Cruz, quedan totalmente todos invitados, y a partir de las doce del día, gran misa, en la iglesia de San Juan de la Cruz, después de la misa, se les invita para que pasen a la explanada municipal, a una comida, a partir de la una de la tarde, después de la comida, se les invita a presenciar bailes regionales, y a partir de las cuatro de la tarde, espectacular bailazo de lujo, donde se presenta, por primera vez, desde Huehuetán de Guerrero, cantando éxitos tras éxitos, los Kimbers de Guerrero. Y ahora quiero que bailes el Nene, y ahora quiero que bailes el Nene, al ritmo de América estengue, al ritmo de América estengue, ahora quiero que bailes el Nene, ahora quiero que bailes el Nene. Los Kimbers de Guerrero, los Kimbers de Guerrero, alternando toda la tarde noche, con la tropilla de Miguel Camero. Ella se fresea, ella se fresea, cuando ella detecta que la está mirando, ella se fresea, ella se La tropilla de Miguel Camero Pero esto no es todo Para cerrar con broche de oro Espectacular bailazo A partir de las nueve de la noche Donde se presentan Los consentidos de Guerrero Bertín Gómez Jr. y su condesa Nadie nos detiene Andamos de fiesta Prendidos y amanecidos Escuchamos ruido Dijimos no hay fiesta Y aquí estamos todos en vivo Bertín Gómez Jr. y su condesa Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Alternando todo el baile Con Mr. Corcuera Llego al reino de esta casa Toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará Hoy Mr. Cobra lo va a tocar Este namita vamos a bailar Manten tu cuerpo para allá y para acá Mr. Corcuera Mr. Corcuera Bien, bien loca Mi mujer está bien loca Bien, bien loca Todo el tiempo me provoca Cuando vamos a una fiesta Siempre se pelea conmigo Este evento no te lo puedes perder Entrada totalmente gratis Te invitan los mayordomos Del ciruelo Oaxaca Gran fiesta patronal De San Juan de la Cruz En el ciruelo Oaxaca Allá Allá nos vemos ¡Adiós!